Buen día, buen día, buen día, Leti. Buen día, Norita. Buen día, Nico. Un gusto de estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro y ya, vos sabés que desde que empezó el programa estamos ansiosos porque queremos mejorar algo de nuestras vidas en el 2021. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, yo creo que tenemos que replantearnos cómo vamos a recibir al 2021. Tenemos que saber que nosotros tenemos ese poder realmente de cambiar nuestro destino. Siempre dicen, ¿será que? No, el destino no. Vos podés decidir si tu 2021 va a ser realmente difícil, va a ser dramático o va a ser un buen 2021. Más allá de aquellas cosas que no están en tus manos, ¿verdad? Hay cosas que realmente no parten, nosotros no podemos cambiar, pero sí cómo nosotros vamos a reaccionar a lo que nos pasa. Hace poco me decían a mí, ¿qué sacaste de bueno en el 2020? Y yo les dije todo. Todo saqué bueno. Saqué aprendizaje, saqué fortalecimiento mental y muchas experiencias nuevas que me preparan para un 2021 mucho más fuerte. Tú sabes que sos la única y me encanta escuchar todo eso porque cuando vos hablas del 2020 siempre decís, ay, la pandemia, no encerraron, el tapabocas, el alcohol, vemos todo lo malo y no vemos lo que vos nos estás diciendo. Me hizo más fuerte, me hizo conocerme a mí misma, ahora sé que soy capaz, que puedo, que puede pasar de todo, pero yo sigo. Qué lindo lo que decís, Leti. Lo que pasa es que tenemos que entender de que nuestra mente, que es nuestro compañero de viaje, nuestro aliado, puede ser aquel que nos destruye la vida o nos construye la vida. Porque el mundo es una realidad, pero la que vivimos realmente es ese mundo interior y que está en nuestra mente, en nuestra propia realidad. Es decir, en ese contexto el mundo no es lo que es, sino cómo lo vemos y cómo lo vivimos. Tenemos que entender de que la mente es muy sofisticada y ahí se generan los pensamientos, de esos pensamientos, nacen sentimientos y de los sentimientos, las emociones. Y ahí es donde vos decís, ante un problema, ante una situación, puedes decir, ay, qué horrible todo lo que me pasa, qué drama. O decir, bueno, de esto aprendí aquello y bueno, a otra cosa, ya me voy a dedicar, voy a enfocarme en esto. Uno realmente tiene el control remoto en la mente. ¿Cuál es el problema, Norita, Nico? Que realmente lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos brillantes ideas, grandes sueños, pero nuestras creencias nos limitan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creencias? ¿Qué, por ejemplo? En primer lugar, el concepto que tenemos de nosotros mismos. A lo mejor cuando éramos pequeños nos decían, no, bueno, vas a poder con eso o no sos capaz de hacer aquello. Muy sobreprotegido, llegas a adulto y ves allá tus sueños, ese es el mundo al cual quieres llegar, un mundo de grandes realizaciones, de metas. Sin embargo, tenés ese límite, vos te sentís en un mundo limitado, no confías en vos, te ves chiquitito frente a ese gran sueño que tenés y la vocecita es que no vas a poder, te enfocas en lo negativo, te alimentas de noticias muy negativas. Entonces vivís en un mundo de dramas, de tristeza y como que no llegas a esa meta, te es imposible, en tu mente ves como imposible llegar a eso. Esas son creencias, la creencia de que tu realidad, tu mundo, lo que está en tu mente es la realidad. Y no es así. Cuando la gente me pregunta cómo te reís tanto, cómo estás, es que en mi realidad es la alegría, la felicidad, el aprender a saber en qué estoy débil y cuáles son mis fortalezas y saber de que al final en nosotros está esa herramienta para vivir en un mundo pleno, a pesar de lo que pasa. Ese es el famoso, si pensás que podés, vas a poder. Si pensás que no podés, no vas a poder. ¿Verdad? Lo que pensás es lo que influye mucho. Totalmente, totalmente. Tenemos que entender de lo que vivimos es una representación mental y que está conformada por la forma en que fuimos educados, las realidades que hemos o las experiencias que hemos vivido y cómo eso realmente nos hace ver. Siempre yo le pongo esta, cuando mis hijos se pelean, le digo, esa es su opinión y es su realidad. Y esta es tu opinión y es tu realidad. Los dos pueden tener la razón o los dos no pueden tener la razón. ¿Por qué? Porque cada uno ve desde su posición, desde su sexualidad, desde su mente, desde su experiencia. Entonces, no podemos decir que aquella persona que te cuenta que subías una catástrofe sea la tuya. No, porque vos vivís tu vida de acuerdo a tu realidad. Y algo que tenemos que entender, y quiero dar unos tips, es que lo primero que hay que hacer es, en realidad, visionar sueños, metas. Y en ese contexto poder describirte cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Ese es el punto uno que vos tenés. ¿Y cuáles son los aspectos que tenés que mejorar para poder llegar a ese tuyo? Vos tenés un yo real hoy. ¿Y cuál es el yo ideal al que querés llegar realmente para poder cumplir tus metas? Hoy, en este 2021, en este 2020, tenés una realidad. ¿Quién sos? En el 2021, ¿quién querés ser? Qué lindo lo que estás diciendo, Leti. Y vos decís que está bien, cuando termina un año, empieza otro. Hacer esa listita de qué me fue mal y qué puedo hacer para mejorar el año que viene. Yo creo que antes de hacer una lista de lo que nos fue mal, hay que hacer una lista de lo que aprendimos. Qué bárbaro. Increíble, Solet. Y vos le sacás el lado positivo a todo. Ay, te quiero escuchar hablar todos los días. ¿Cómo sos? Un levantón. Totalmente. Sos genial. Entonces, para ir cerrando, vamos diciendo, termina un año para empezar el otro. ¿Cómo nos construimos? Ok, entonces, punto uno, hacer una lista de tus fortalezas y tus aspectos a mejorar. Punto dos, realmente estás comprometida contigo mismo para lograr eso. Y no mirar las posibilidades, sino recurrir a esa caja de herramientas internas que tenés. Tu creatividad, tu capacidad y el aprendizaje. Cuando vos ves lo que viviste como un aprendizaje, tenés una visión positiva, pero también de crecimiento. Quiere decir que vos estás viendo cuánto creciste, cuánto te fortaleciste. Y, por supuesto, un punto muy real y con esto quiero cerrar. Si tus sueños no te generan miedo, entonces no están a tu altura. Los sueños que te generan miedo te desafían a un mundo mejor. Y la base de todo esto para poder cumplir es creer en vos. Me quedo con eso. Creer en vos a pesar de todo. Los sueños que te generan miedo, me quedo con eso. O sea, tenemos que salir de nuestra zona de confort e ir por más. Muchísimas gracias, Leticia Centurión, conferencista. En las redes sociales te encontramos. ¿Cómo? Como Leticia Centurión, conferencista internacional. Y muchas gracias, Lorita. Muchas gracias, Nico. Y a todo el plantel de América por darme la oportunidad de compartir en este 2020. Que sí fue una gran bendición para mí estar acá. Y ojalá que podamos seguir en el 2021 juntos. Claro que sí. No podemos sin tus consejos. Vos sos la que nos das ganas, nos motivas y nos levantas. Muchísimas gracias. Leticia Centurión, conferencista. ¡Qué lindo, Leticia! Muchas gracias.